Bien, pues esta exposición que se abre al público en el Museo de Altamira está enmarcada dentro del proyecto ACE, Archaeology Contemporary Europe. Es un proyecto de la Unión Europea del Programa Cultura 2007-2012 en el cual participan 13 países europeos englobando diferentes instituciones, universidades, centros de investigación y demás. El Instituto de Ciencias del Patrimonio, INCIPIT, al que yo pertenezco, es el socio y el representante español en este proyecto. Se trata de un proyecto que tiene diferentes líneas de fuerza relacionadas con el análisis del estudio de la profesión arqueológica y del sector arqueológico, la puesta en común de metodologías, la arqueología en el exterior y también la difusión y cómo la arqueología se aproxima al público. Y en este sentido, dado que además precisamente las actividades de difusión son muy importantes en los proyectos de la Unión Europea, pues se ha desarrollado este proyecto. Se ha pensado en una exposición biográfica, visual, muy próxima y que todo tipo de público pueda entender. Y digamos que no es la fotografía que haría un arqueólogo, sino la fotografía de un artista, en este caso del fotógrafo belga Pierre Bouche, que ha dado su perspectiva artística. La exposición se organiza en cuatro grandes bloques temáticos, que son, en primer lugar, el excavating, que es el trabajo de prospección, de excavación, trabajo de campo en general. Recording, que sería todo el tema de documentación. Analysing, que es todo el análisis y procesados en gabinete, laboratorio. Y por último, TELIC. Y TELIC no solo es la difusión, la cómo la arqueología se aproxima al público, sino también cómo el público participa de esa arqueología y de ese patrimonio.